¿Qué es la palabra del Diputado Juan Bailio? Sí, señor Jefe de Gabinete. Quería consultarlo acerca de una pregunta que yo le hice, en la que le enviamos antes de su visita, en la cual yo le pregunto y le solicito información al Ejecutivo Nacional acerca de los motivos en el atraso, en el giro de las partidas del presupuesto nacional destinadas a los programas de salud implementados en la provincia de Entre Ríos. En su respuesta, me dice que no hay, no cuenta con expedientes que hagan efectivo ese reclamo, que no están registrados en el área de contabilidad. Primero uno entiende que si son programas nacionales, como es este programa Incluir Salud, que atiende lo que era el Profe, deberían ser partidas, son partidas del presupuesto nacional, que deberían ser de giro automático a las provincias, y no que las provincias estén reclamando las mismas. Yo les voy a pasar los números, porque indudablemente hay alguna confusión acá, los números que me pasa el Ministerio de la Provincia, de Entre Ríos, el Ministerio de Salud, de la deuda de Nación. Dice, lo facturado por la unidad de gestión provincial del programa Incluir Salud, la deuda de Nación es de 60.065.254,86. Lo pendiente es facturar de la unidad de gestión provincial, por falta de autorización del Gobierno Nacional, es 19.303.760, y la deuda con los hospitales públicos, que financia también las prestaciones, que hacen prestaciones los hospitales públicos, financiadas por la unidad de gestión provincial, es de 15.600.000, lo cual totaliza 94.969.015. Después hay una deuda importante con los prestadores privados, con droguería y demás clínicas y sanatorios, que no es el motivo central de mi reclamo, a mí me prioriza y me urge la salud pública, pero no podemos desconocer que la actividad privada en la salud es parte de un subsistema importante de todo el sistema de salud. Si le sumamos los más de 73 millones del sistema de la deuda con los prestadores privados, nos vamos a 168.133.542. Este es un número muy importante para nuestra provincia, pone en riesgo la sustentabilidad de la prestación del servicio de salud, el Gobernador ha reconducido partidas importantes dentro del presupuesto de la provincia para seguir atendiendo estas cuestiones, pero la verdad necesitamos que estos fondos lleguen a la provincia, y me gustaría concretamente preguntarles si tienen algún plan, algún programa, para, no digo ponerse al día, pero ir por lo menos atendiendo estas cuestiones. Otra cuestión puntual es con la ruta 18, que une Paraná con Concordia. En el tramo 1, que es de Paraná-Viale, hay una interrupción que esperamos que sea momentánea. Acá le hago un pedido más que una pregunta, porque se han despedido a 22 trabajadores, que sumado a los 10 que ya estaban despedidos, suman 32 trabajadores de Santiago, esperando una aprobación de la modificación de la obra. Se ve que la empresa ha hecho una propuesta de modificación que está demorada en vialidad nacional y que adelantó la empresa, la empresa Scartellone, adelantó que si no tiene una respuesta satisfactoria para el 15 de agosto, va a paralizar de toda la obra y va a despedir a los trabajadores, generando todo esto una cuestión de incertidumbre y de sus obras. Por último, muy breve, una consideración política. Ustedes van a mandar el presupuesto, nosotros trabajamos mucho de nosotros de la mano de los gobernadores, estamos dispuestos a tratar de construir los mayores consensos posibles, algunas cosas acompañaremos, otras no vamos a acompañar. Pero me parece, y permítanme una opinión, yo no soy quien para darle un consejo, pero me parece que nos han precedido en las respuestas suyas anteriores alguna dosis de sarcasmo y de cinismo en algunas de las respuestas que me parece que no ayudan a construir esta opción del diálogo que ustedes tanto declaman. Cuando uno declama diálogo, el primero que tiene que generar las condiciones para que haya diálogo es el oficialismo, o quien sea el que tiene la mayor responsabilidad. Por eso nosotros estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a aportar desde reconocernos diferentes y saber que pensamos diferentes, pero con la generosidad y la responsabilidad que este momento indica. Pero pedirle que por favor generemos las condiciones para el diálogo, porque me parece que ciertas actitudes de exceso de cinismo en alguna respuesta no son buenas actitudes a la función pública, lo digo por experiencia propia y hago una autocrítica, y no contribuyen al diálogo que esta Nación y los argentinos están esperando de los dirigentes políticos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.